Libro de Isaías Capítulo 1 Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Críe hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron la ira al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma, y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros, y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sion como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Astiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitar la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacerlo malo. Aprender a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisierais y oyerais, comeréis el bien de la tierra. Si no quisierais y fuerais rebeldes, seréis consumidos a espada. Porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Cómo te has convertido en ramera o ciudad fiel? Llenas estuvo de justicia, en ella habitó la equidad. Pero ahora, los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones. Todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sion será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores, a una serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, y os arrendarán los huertos que escogisteis. Porque seréis como encina a la que se le cae la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella. Y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. Capítulo 2 Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, Venir, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venido, casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente, y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos, y sus carros son innumerables. Además su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos, y ante lo que fabricaron sus dedos. Y se ha inclinado el hombre, y el varón se ha humillado. Por tanto, no los perdones. Métete en la peña, escóndete en el polvo, de la presencia temible de Jehová, y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Bazán. Sobre todos los montes altos, y sobre todos los collados elevados. Sobre toda torre alta, y sobre todo muro fuerte. Sobre todas las naves de Tarsis, y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Y solo Jehová será exaltado en aquel día. Y quitará totalmente los ídolos. Y se meterán en las cavernas de las peñas, y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová, y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorase, y se meterá en las hendiduras de las rocas, y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová, y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Dejaos del hombre, cuyo aliento está en su nariz. Porque, ¿de qué es el estimado? Capítulo 3 Porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan, y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de cincuenta y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Y les pondré jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano, y el villano contra el noble. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano, de la familia de su padre, y le dijere, Tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y tomen tus manos esta ruina. Él jurará aquel día diciendo, No tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan, ni qué vestir. No me hagáis príncipe del pueblo, pues arruinada está Jerusalén, y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Hay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Hay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos les será pagado. Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan, y tuercen el curso de tus caminos. Jehová está en pie para litigar, y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo, y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña, y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo, y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Asimismo, dice Jehová, por cuanto las hijas de Sion se ensobervecen, y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies, por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sion, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redesillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los arcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gazas y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá Ediondés, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de silicio y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán a espada, y tu fuerza en la guerra, sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella, desamparada, se sentará en tierra. Capítulo 4 Echarán mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo, diciendo, Nosotras comeremos de nuestro pan, y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro propio. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedara en Sion, y el que fuere dejado en Jerusalén, será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sion, y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sion, y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un docel, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Capítulo 5 Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había acercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña, que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será pondada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza. Justicia, y aquí clamor. Hay de los que juntan casa a casa, y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador las grandes y hermosas. Y diez yugadas de viña producirán un vato, y un homer de semilla producirá un efa. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderán la gloria de ellos, y su multitud y su fausto, y el que en él se regocijaba. Y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios Santo será santificado con justicia. Y los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como con coyundas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra, y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho, y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo, y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos, y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano, y le hirió. Y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto, no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Alzará pendón a naciones lejanas, y silbará al que está en el extremo de la tierra. Y he aquí que vendrá pronto y velozmente. No habrá entre ellos cansado ni quien tropiece. Ninguno se dormirá, ni le tomará sueño. A ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. Sus saetas estarán afiladas, y todos sus salcos entesados. Los cascos de sus caballos parecerán como de pedernal, y las ruedas de sus carros como torbelino. Su rugido será como de león. Rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes, y arrebatará la presa. Se la llevará con seguridad, y nadie se la quitará. Y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra, y he aquí tinieblas de tribulación, y en su cielo se oscurecerá la luz. Capítulo 6 En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos! Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, Heme aquí, envíame a mí. Y dijo, Anda, iría a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruese el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿Hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas, y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, y multiplicado los lugares abandonados, en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la décima parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados, aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Capítulo 7 Aconteció en los días de Acás, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén, para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo, Siria se ha confederado con Efraín. Y se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte, a causa del viento. Entonces dijo Jehová, Isaias, sal ahora al encuentro de Acás, tú, y Sear, Hasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón, a causa de estos dos cabos de tizón, que humean, por el ardor de la ira de Resín, y de Siria, y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín, y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla, y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá, ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco, Resín, y dentro de sesenta y cinco años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria, el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Habló también Jehová a Acás, diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo, o de arriba en lo alto. Y respondió Acás, no pediré, y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías, oíd ahora a casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emanuel. Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo, y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo, y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes, será abandonada. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo, y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron, desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria. Y acontecerá que aquel día silbará Jehová, a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto, y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Y vendrán y acamparán todos en los valles desiertos, en las cavernas de las piedras, y en todos los zarzales, y en todas las matas. En aquel día el señor raerá con navaja alquilada, con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba también quitará. Acontecerá en aquel tiempo, que criará un hombre, una vaca, y dos ovejas, y a causa de la abundancia de leche que darán, comerá mantequilla. Ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. Acontecerá también en aquel tiempo, que el lugar donde había mil vides, que valían mil ciclos de plata, será para espinos y cardos. Con saetas y arco irán allá, porque toda la tierra será espinos y cardos. Y a todos los montes que se cavaban con la asada, no llegarán allá por el temor de los espinos y de los cardos, sino que serán para pasto de bueyes, y para ser hollados de los ganados. Capítulo 8 Me dijo Jehová, Toma una tabla grande, y escribe en ella con caracteres legibles, tocante a Maher Saralas Bas. Y junté conmigo por testigos fieles, al sacerdote Urias, y a Zacarías, hijo de Jebequías. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió, y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, Ponle por nombre Maher Saralas Bas, porque antes que el niño sepa decir, Padre mío y madre mía, será quitada la riqueza de Damasco, y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo, Por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías, he aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas, esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos, y pasará sobre todas sus riberas. Y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. Reuníos, pueblos, y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras. Ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificar. Sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sion. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores, y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey, y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Capítulo 9. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los Gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la ciega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madian. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y se llamará a su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Y las habrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen, Los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabraígos, pero en su lugar pondremos cedros. Pero Jehová levantará a los enemigos de Resín contra él y juntará a sus enemigos, del oriente los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba ni buscó a Jehová de los ejércitos. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia. Porque todos son falsos y malignos y toda boca habla despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará, y se encenderá en lo espeso del bosque, y serán alzados como remolinos de humo. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Cada uno hurtará a la mano derecha y tendrá hambre y comerá a la izquierda y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo. Manasés a Efraín y Efraín a Manasés y ambos contra Judá. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Capítulo 10 Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas. Porque él dice, mis príncipes, ¿no son todos reyes? ¿No es Calno como Carquemis, Amad como Arfad, y Samaria como Damasco? ¿Cómo halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria? ¿Cómo hice a Samaria y a sus ídolos? ¿No haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sion y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría, porque he sido prudente. Quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos y como se recogen los huevos abandonados, así me apodré yo de toda la tierra y no hubo quien moviese ala ni abriese boca y grasnace. ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensobervecerá la sierra contra el que la mueve? ¿Como si el báculo levantase al que lo levanta? ¿Como si levantase la vara al que no es leño? Por esto el Señor, Jehová de los ejércitos, enviará debilidad sobre sus robustos y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Y la luz de Israel será por fuego y su santo por llama que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo y vendrá a ser como abanderado en derrota. Y los árboles que queden en su bosque serán el número que un niño los pueda contar. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Por tanto el Señor Jehová de los ejércitos dice así, Pueblo mío, morador de Sion, no temas de Asiria. Con vara te dirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Más de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él como la matanza de Madian en la peña de Oreb y alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Vino hasta Ahad, pasó hasta Migrón, enigmas contará su ejército. Pasaron el vado, se alojaron en Jeva, Ramá tembló, Gabá de Saúl huyó. Grita en alta voz, hija de Galín, haz que se oiga hacia Lais, pobre Silia Anatot. Matmena se albrotó, los moradores de Jebim huyen. Aún vendrá día cuando reposará en Nob, alzará su mano al monte de la hija de Sion, al collado de Jerusalén. He aquí el Señor, Jehová de los ejércitos, desgajará el ramaje con violencia y los árboles de gran altura serán cortados y los altos serán humillados. Y cortará con hierro la espesura del bosque y el Líbano caerá con estruendo. Capítulo 11 Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos ni argüirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y argüirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Yamad y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá ni Judá afligirá a Efraín sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente saquearán también a los de oriente. Edom y Moab le servirán y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río y lo herirá en sus siete brazos y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo el que quedó de Asiria de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Capítulo 12 En aquel día dirás cantaré a ti oh Jehová pues aunque te enojaste contra mí tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía me aseguraré y no temeré porque mi fortaleza y mi canción es Ja Jehová quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación y diréis en aquel día cantad a Jehová aclamad su nombre haced célebres en los pueblos sus obras recordad que su nombre es engrandecido cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas se ha sabido esto por toda la tierra regocíjate y canta oh moradora de Sion porque grande es en medio de ti el santo de Israel Capítulo 13 Profecía sobre Babilonia revelada a Isaías hijo de Amos Levantad banderas sobre un alto monte alzad la voz a ellos alzad la mano para que entren por puertas de príncipes yo mandé a mis consagrados asimismo llamé a mis valientes para mi ira a los que se alegran con mi gloria estruendo de multitud en los montes como de mucho pueblo estruendo de ruido de reinos de naciones reunidas Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla vienen de lejana tierra de lo postrero de los cielos Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra aullad porque cerca está el día de Jehová vendrá como asuramiento del todopoderoso por tanto toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre y se llenarán de terror angustias y dolores se apoderarán de ellos tendrán dolores como mujer de parto se asombrará cada cual al mirar a su compañero sus rostros rostros de llamas he aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de ofrir al hombre porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira y como gazela perseguida y como oveja sin pastor cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra cualquiera que sea hallado será alanceado y cualquiera que por ello sea tomado caerá a espada sus niños serán estrellados delante de ellos sus casas serán sacadas y violadas sus mujeres he aquí que yo despierto contra ellos a los medos que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre ni su ojo perdonará a los hijos y Babilonia hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos será como Sodoma y Gomorra a las que trastornó Dios nunca más será habitada ni se morará en ella de generación en generación ni levantará allí tienda el árabe ni pastores tendrán allí majada sino que dormirán allí las fieras del desierto y sus casas se llenarán de hurones allí habitarán avestruces y allí saltarán las cabras salvajes en sus palacios aullarán llenas y chacales en sus casas de dereite y cercano al llegar está su tiempo y sus días no se alargarán capítulo 14 porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová y cautivarán a los que los cautivaron y señorearán sobre los que los oprimieron y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás cómo paró el opresor cómo acabó la ciudad codiciosa de oro quebrantó Jehová el báculo de los impíos el cetro de los señores el que hería a los pueblos con furor con llaga permanente el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad toda la tierra está en reposo y en paz se cantaron alabanzas aún los cipreses se regocijaron a causa de ti y los cedros del Líbano diciendo desde que tú pereciste no has subido cortador contra nosotros el Seol abajo se espantó de ti despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra a todos los reyes de las naciones todos ellos darán voces y te dirán tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán como caíste del cielo oh lucero hijo de la mañana cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo mas tú derribado eres hasta el Seol a los lados del abismo se inclinarán hacia ti los que te vean te contemplarán diciendo es este aquel varón que hacía temblar la tierra que trastornaba los reinos que puso el mundo como un desierto que asoló sus ciudades que a sus presos nunca abrió la cárcel todos los reyes de las naciones todos ellos yacen con honra cada uno en su morada pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable como vestido de muertos pasados a espada que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado no serás contado con ellos en la sepultura porque tú destruiste tu tierra mataste a tu pueblo no será nombrada para siempre la descendencia de los malignos preparad sus hijos para el matadero por la maldad de sus padres no se levanten ni posean la tierra ni vienen de ciudades la faz del mundo porque yo me levantaré contra ellos dice Jehová de los ejércitos y raeré de Babilonia el nombre y el remanente hijo y nieto dice Jehová y la convertiré en posesión de erizos y en lagunas de agua y la barreré con escobas de destrucción dice Jehová de los ejércitos Jehová de los ejércitos juró diciendo ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra y esta la mano extendida sobre todas las naciones porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado y quien lo impedirá y su mano extendida quien la hará retroceder en el año que murió el rey acas fue esta profecía no te alegres tú filistea toda por haberse quebrado la vara del que te hería porque de la raíz de la culebra saldrá áspid y su fruto serpiente voladora y los primogénitos de los pobres serán apacentados y los menesterosos se acostarán confiados mas yo haré morir de hambre tu raíz y destruiré lo que de ti quedaré aúlla o puerta clama o ciudad disuelta estás toda tú filistea porque humo vendrá del norte no quedará uno solo en sus asambleas y que se responderá a los mensajeros de las naciones que Jehová fundó a Sion y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo capítulo 15 profecía sobre Moab cierto de noche fue destruida Ar de Moab puesta en silencio cierto de noche fue destruida Kir de Moab reducida a silencio subió a Bajid y a Dibón lugares altos a llorar sobre Nebo y sobre Medeba huyará Moab toda cabeza de ella será rapada y toda barba rasurada se ceñirán de silencio en sus calles en sus terrados y en sus plazas aullarán todos deshaciéndose en llanto Esbón y Eleale gritarán hasta Jaaza se oirá su voz por lo que aullarán los guerreros de Moab se lamentará el alma de cada uno dentro de él mi corazón dará gritos por Moab sus fugitivos huirán hasta Soar como novilla de tres años por la cuesta de Luit subirán llorando y levantarán grito de quebrantamiento por el camino de Oronaim las aguas de Nimrim serán consumidas y se secará la hierba se marchitarán los retoños todo verdor perecerá por tanto las riquezas que habrán adquirido y las que habrán reservado las llevarán al torrente de los sauces porque el llanto rodeó los límites de Moab hasta Iglaim llegó su alarido y hasta ver Elim su clamor y las aguas de Dimón se llenarán de sangre porque yo traeré sobre Dimón males mayores leones a los que escaparan de Moab y a los sobrevivientes de la tierra capítulo 16 enviad cordero al señor de la tierra desde Sela del desierto al monte de la hija de Sion y cual ave espantada que huye de su nido así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón reúne consejo haz juicio pon tu sombra en medio del día como la noche esconde a los desterrados no entregas a los que andan errantes moren contigo mis desterrados oh Moab sé para ellos escondedero de la presencia del devastador porque el atormentador fenecerá el devastador tendrá fin el pisoteador será consumido de sobre la tierra y se dispondrá el trono en misericordia y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia hemos oído la soberbia de Moab muy grandes son su soberbia su arrogancia y su altivez pero sus mentiras no serán firmes por tanto aullará Moab todo él aullará que miréis en gran manera abatidos por las tortas de uvas de Kirarese porque los campos de Esbón fueron talados y las vires de Sibma señores de naciones pisotearon sus generosos sarmientos habían llegado hasta Jaser y se habían extendido por el desierto se extendieron sus plantas pasaron el mar por lo cual lamentaré con lloro de Jaser por la viña de Sibma te regaré con mis lágrimas oh Esbón y Eleale porque sobre tus cosechas y sobre tu siega caerá el grito de guerra quitado es el gozo y la alegría del campo fértil en las viñas no cantarán ni se regocijarán no pisará vino en los lagares el pisador he hecho cesar el grito del lagadero por tanto mis entrañas vibrarán como arpa por Moab y mi corazón por Kirarese y cuando apareciere Moab cansado sobre los lugares altos cuando venga a su santuario a orar no le valdrá esta es la palabra que pronunció Jehová sobre Moab desde aquel tiempo pero ahora Jehová ha hablado diciendo dentro de tres años como los años de un jornalero será abatida la gloria de Moab con toda su gran multitud y los sobrevivientes serán pocos pequeños y débiles capítulo 17 profecía sobre Damasco he aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas las ciudades de Aroer están desamparadas en Majada se convertirán dormirán allí y no habrá quien los espante y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel dice Jehová de los ejércitos en aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará y se enflaquecerá la grosura de su carne y será como cuando el cegador recoge la miez y con su brazo ciega las espigas será también como el que recoge espigas en el valle de Refaín y quedarán en él rebuscos como cuando sacuden el olivo dos o tres frutos en la punta de la rama cuatro o cinco en sus ramas más fructíferas dice Jehová Dios de Israel en aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al santo de Israel y no mirará a los altares que hicieron sus manos ni mirará a lo que hicieron sus dedos ni a los símbolos de acera ni a las imágenes del sol en aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel y habrá desolación porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio por tanto sembrarás plantas hermosas y plantarás armiento extraño el día que las plantes las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas pero Dios los reprenderá y huirán lejos serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino al tiempo de la tarde he aquí la turbación pero antes de la mañana el enemigo ya no existe esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean capítulo 18 hay de la tierra que hace sombra con las alas que está tras los ríos de Etiopía que envía mensajeros por el mar y hay naves de junco sobre las aguas andad mensajeros veloces a la nación de elevada estatura y tez brillante al pueblo temible desde su principio y después gente fuerte y conquistadora cuya tierra es surcada por ríos vosotros todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra cuando se levante bandera en los montes mirad y cuando se toque trompeta escuchad porque Jehová me dijo así me estaré quieto y los miraré desde mi morada como sol claro después de la lluvia como nube de rocío en el calor de la siega porque antes de la siega cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor se maduren los frutos entonces podará con podaderas las ramitas y cortará y quitará las ramas y serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra sobre ellos tendrán el verano las aves e invernarán todas las bestias de la tierra en aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos del pueblo de elevada estatura y tez brillante del pueblo temible desde su principio y después gente fuerte y conquistadora cuya tierra es surcada por ríos al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos al monte de Sion capítulo 19 profecía sobre Egipto he aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto y los ídolos de Egipto temblarán delante de él y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos levantaré egipcios contra egipcios y cada uno peleará contra su hermano cada uno contra su prójimo ciudad contra ciudad y reino contra reino y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él y destruiré su consejo y preguntarán sus imágenes a sus hechiceros a sus evocadores y a sus adivinos y entregaré a Egipto en manos del señor duro y rey violento se enseñoreará de ellos dice el señor Jehová de los ejércitos y las aguas del mar faltarán y el río se agotará y secará y se alejarán los ríos se agotarán y secarán las corrientes de los fosos la caña y el carrizo serán cortados la pradera de junto al río de junto a la ribera del río y toda cementera del río se secarán se perderán y no serán más los pescadores también se entristecerán harán duelo todos los que echan anzuelo en el río y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos porque todas sus redes serán rotas y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces ciertamente son necios los príncipes de Soán el consejo de los prudentes consejeros de Faraón se ha desvanecido como diréis a Faraón yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos donde están ahora aquellos tus sabios que te digan ahora o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto se han desvanecido los príncipes de Soán se han engañado los príncipes de Menfis engañaron a Egipto los que son la piedra angular de sus familias Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él e hicieron errar a Egipto en toda su obra como tambalea el ebrio en su vómito y no aprovechará Egipto cosa que haga la cabeza o la cola la rama o el junco en aquel día los egipcios serán como mujeres porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos que él levantará contra ellos y la tierra de Judá será de espanto a Egipto todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre aquel en aquel tiempo habrá cinco ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos una será llamada la ciudad de Eres en aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y monumento a Jehová junto a su frontera y sea por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores y él les enviará salvador y príncipe que los libre y Jehová será conocido de Egipto y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día y harán sacrificio y oblación y harán votos a Jehová y los cumplirán y herirá Jehová a Egipto herirá y sanará y se convertirán a Jehová y les será clemente y los sanará en aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria y Asirios entrarán en Egipto y egipcios en Asiria y los egipcios servirán con los asirios a Jehová en aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo bendito el pueblo mío Egipto y el Asirio obra de mis manos e Israel mi heredad capítulo 20 en el año que vino el tartán a Asdol cuando lo envió Sargón rey de Asiria y peleó contra Asdol y la tomó en aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías hijo de Amós diciendo ve y quita el silicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies y lo hizo así andando desnudo y descalzo y dijo Jehová de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo tres años por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía a jóvenes y ancianos desnudos y descalzos y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria y dirá en aquel día el morador de esta costa mirad qué tal fue nuestra esperanza a donde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria y cómo escaparemos nosotros capítulo 21 profecía sobre el desierto del mar como torbellino del Negev así viene del desierto de la tierra horrenda visión dura me ha sido mostrada el prevaricador prevarica y el destructor destruye sube o elam sitia o media todo su gemido hice cesar por tanto mis lomos se han llenado del dolor angustias se apoderaron de mí como angustias de mujer de parto me agobié oyendo y al verme he espantado se pasmó mi corazón el horror me ha intimidado la noche de mi deseo se me volvió en espanto ponen la mesa extienden tapices comen beben levantaos oh príncipes ungid el escudo porque el señor me dijo así ve un centinela que haga saber lo que vea y vio hombres montados jinetes de dos en dos montados sobre asnos montados sobre camellos y miró más atentamente y gritó como un león señor sobre la talaya estoy yo continuamente de día y las noches enteras sobre mi guarda y aquí vienen hombres montados jinetes de dos en dos después habló y dijo cayó cayó babilonia y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra oh pueblo mío trillado y aventado os he dicho lo que oí de jehová de los ejércitos dios de israel profecías sobre duma me dan voces de seguir guarda que de la noche guarda que de la noche el guarda respondió la mañana viene y después la noche preguntad si queréis preguntad volved venid profecías sobre arabia en el bosque pasaréis la noche en arabia oh caminantes de dedán salida encontrar al sediento llevadle agua moradores de tierra de tema socorred con pan al que huye porque ante la espada huye ante la espada desnuda ante el arco entesado ante el peso de la batalla porque así me ha dicho jehová de aquí a un año semejante a años de jornalero toda la gloria de sedar será deshecha y los sobrevivientes del número de los valientes flecheros hijos de sedar serán reducidos porque jehová dios de israel lo ha dicho capítulo 22 profecía sobre el valle de la visión que tienes ahora que con todos los tuyos has subido sobre los terrados tú llena de alborotos ciudad turbulenta ciudad alegre tus muertos no son muertos a espada ni muertos en guerra todos tus príncipes juntos huyeron del arco fueron atados todos los que en ti se hallaron fueron atados juntamente aunque habían huido lejos por esto dije dejadme lloraré amargamente no os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo porque día es de alboroto de angustia y de confusión de parte del señor jehová de los ejércitos en el valle de la visión para derribar el muro y clamar al monte y el ántomo aljaba con carros y con jinetes y Kir sacó el escudo sus hermosos valles fueron llenos de carros y los de a caballo acamparon a la puerta y desnudó la cubierta de judá y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque visteis las brechas de la ciudad de david que se multiplicaron y recogisteis las aguas del estanque de abajo y contasteis las casas de jerusalén y derribasteis casas para fortificar el muro hicisteis foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo y no tuvisteis respeto al que lo hizo ni mirasteis de lejos al que lo labró por tanto el señor jehová de los ejércitos llamó en este día al llanto y a endechas a raparse el cabello y a vestir silicio y aquí gozo y alegría matando vacas y degollando ovejas comiendo carne y bebiendo vino diciendo comamos y bebamos porque mañana moriremos esto fue revelado a mis oídos de parte de jehová de los ejércitos que este pecado no os será perdonado hasta que muráis dice el señor jehová de los ejércitos jehová de los ejércitos dice así ve entra a este tesorero asemna el mayordomo y dile que tienes tú aquí o a quien tienes aquí que labraste aquí sepulcro para ti como el que en lugar alto labra su sepultura o el que esculpe para si morada en una peña he aquí que jehová te transportará en duro cautiverio y de cierto te cubrirá el rostro te echará a rodar con ímpetu como a bola por tierra extensa allá morirás y allá estarán los carros de tu gloria o vergüenza de la casa de tu señor y te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim hijo de Ilcias y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará cerrará y nadie abrirá y lo hincaré como clavo en lugar firme y será por asiento de honra a la casa de su padre colgarán de él toda la honra de la casa de su padre los hijos y los nietos todos los vasos menores desde las tazas hasta toda clase de jarros en aquel día dice Jehová de los ejércitos el clavo hincado en lugar firme será quitado será quebrado y caerá y la carga que sobre él se puso se echará a perder porque Jehová hablo capítulo 23 profecía sobre tiro aullad naves de Tarsis porque destruida es tiro hasta no quedar casa ni a dónde entrar desde la tierra de Kitín les es revelado callad moradores de la costa mercaderes de Sidón que pasando el mar te abastecían su provisión procedía de las cementeras que crecen con las muchas aguas del Nilo de la Mies del Río fue también emporio de las naciones avergüenza de Sidón porque el mar la fortaleza del mar habló diciendo nunca estuve de parto ni di a luz ni crié jóvenes ni levanté vírgenes cuando llegue la noticia a Egipto tendrán dolor de las nuevas de tiro pasaos a Tarsis aullad moradores de la costa no era esta vuestra ciudad alegre con muchos días de antigüedad sus pies la llevarán a morar lejos quien decretó esto sobre tiro la que repartía coronas cuyos negociantes eran príncipes cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra Jehová de los ejércitos lo decretó para envilecer la soberbia de toda gloria y para abatir a todos los ilustres de la tierra pasa cual río de tu tierra oh hija de Tarsis porque no tendrás ya más poder extendió su mano sobre el mar hizo temblar los reinos Jehová mandó respecto a Canaán que sus fortalezas sean destruidas y dijo no te alegrarás más oh oprimida virgen hija de Sidón levántate para pasar a Kitín y aún allí no tendrás reposo mira la tierra de los caldeos este pueblo no existía Asiria la fundó para los moradores del desierto levantaron sus fortalezas edificaron sus palacios él la convirtió en ruinas aullad naves de Tarsis porque destruida es vuestra fortaleza acontecerá en aquel día que tiro será puesta en olvido por 70 años como días de un rey después de los 70 años cantará tiro canción como de ramera toma arpa y rodea la ciudad o ramera olvidada haz buena melodía reitera la canción para que seas recordada y acontecerá que al fin de los 70 años visitará Jehová a tiro y volverá a comerciar y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová no se guardarán ni se atesorarán porque sus ganancias serán para los que estuvieran delante de Jehová para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente capítulo 24 he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores y sucederá así como al pueblo también al sacerdote como al siervo así a su amo como a la criada a su ama como al que compra al que vende como al que presta al que toma prestado como al que da al logro así al que lo recibe la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada porque Jehová ha pronunciado esta palabra se destruyó cayó la tierra enfermó cayó el mundo enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes falsearon el derecho quebrantaron el pacto sempiterno por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres se perdió el vino enfermó la vid gimieron todos los que eran alegres de corazón cesó el regocijo de los panderos se acabó el estruendo de los que alegran cesó la alegría del arpa no beberán vino con cantar la sidra les será amarga a los que la bebieran quebrantada está la ciudad por la vanidad toda casa se ha cerrado para que no entre nadie hay clamores por falta de vino en las calles todo gozo se oscureció se desterró la alegría de la tierra la ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta porque así será en medio de la tierra en medio de los pueblos como olivo sacudido como rebuscos después de la vendimia estos alzarán su voz cantarán gozosos por la grandeza de Jehová desde el mar darán voces glorificar por esto a Jehová en los valles en las orillas del mar se ha nombrado Jehová Dios de Israel de lo postrero de la tierra oímos cánticos gloria al justo y yo dije mi desdicha mi desdicha hay de mí prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales terror foso y red sobre ti oh morador de la tierra y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso y el que saliera del medio del foso será preso en la red porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra será quebrantada del todo la tierra enteramente desmenuzada será la tierra en gran manera será la tierra conmovida temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sion y en Jerusalén y delante de sus ancianos sea glorioso capítulo 25 Jehová tú eres mi Dios te exaltaré alabaré tu nombre porque has hecho maravillas tus consejos antiguos son verdad y firmeza porque convertiste la ciudad en montón la ciudad fortificada en ruina el alcázar de los extraños para que no sea ciudad ni nunca jamás sea reedificado por esto te dará gloria el pueblo fuerte te temerá la ciudad de gentes robustas porque fuiste fortaleza al pobre fortaleza al menesteroso en su aflicción refugio contra el turbión sombra contra el calor porque el ímpetu de los vientos es como turbión contra el muro como el calor en lugar seco así humillarás el orgullo de los extraños y como calor debajo de nube harás marchitar el renuevo de los robustos y Jehová y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos banquete de vinos refinados de gruesos tuétanos y de vinos purificados y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra porque Jehová lo ha dicho y se dirá en aquel día que aquí este es nuestro Dios le hemos esperado y nos salvará este es Jehová a quien hemos esperado nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación porque la mano de Jehová reposará en este monte pero Moab será oleado en su mismo sitio como es oleada la paja en el muladar y extenderá su mano por el medio de él como la extiende el nadador para nadar y abatirá su soberbia y la destreza de sus manos y abatirá la fortaleza de tus altos muros la humillará y la echará a tierra hasta el polvo capítulo 26 en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá fuerte ciudad tenemos salvación puso Dios por muros y ante muro abrid las puertas y entrará la gente justa guardadora de verdades tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado confiada en Jehová perpetuamente porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos porque derribó a los que moraban en lugar sublime humilló a la ciudad exaltada la humilló hasta la tierra la derribó hasta el polvo la hollará pie los pies del afligido los pasos de los menesterosos el camino del justo es rectitud tú que eres recto pesas el camino del justo también en el camino de tus juicios oh Jehová te hemos esperado tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí madrugaré a buscarte porque luego que hay juicios tuyos en la tierra los moradores del mundo aprenden justicia se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia en tierra de rectitud dará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová Jehová tu mano está alzada pero ellos no ven verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo y a tus enemigos fuego los consumirá Jehová tú nos darás paz porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras Jehová Dios nuestro otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre muertos son no vivirán han fallecido no resucidarán porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo aumentaste el pueblo oh Jehová aumentaste el pueblo te hiciste glorioso ensanchaste todos los confines de la tierra Jehová en la tribulación te buscaron derramaron oración cuando los castigaste como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento gime y da gritos en sus dolores así hemos ido delante de ti oh Jehová concebimos tuvimos dolores de parto dimos a luz viento ninguna liberación hicimos en la tierra ni cayeron los moradores del mundo tus muertos vivirán sus cadáveres resucitarán despertad y cantad moradores del polvo porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos anda pueblo mío entra en tus aposentos cierra tras ti tus puertas escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos capítulo 27 en aquel día Jehová castigará con su espada dura grande y fuerte al leviatán serpiente veloz y al leviatán serpiente tortuosa y matará al dragón que está en el mar en aquel día cantada cerca de la viña del vino rojo yo Jehová la guardo cada momento la regaré la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe no hay enojo en mí quien pondrá contra mí en batalla espinos y cardos yo los olearé los quemaré a una o forzará alguien mi fortaleza haga conmigo paz sí haga paz conmigo días vendrán cuando Jacob echará raíces florecerá y echará renuevos Israel y la faz del mundo llenará de fruto acaso ha sido herido como quien lo hirió o ha sido muerto como los que lo mataron con medida lo castigará sin sus vástagos él los remueve con su recio viento en el día del aire solano de esta manera pues será perdonada la iniquidad de Jacob y este será todo el fruto la remoción de su pecado cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol porque la ciudad fortificada será desolada la ciudad habitada será abandonada y dejada como un desierto allí pastará el becerro allí tendrá su majada y acabará sus ramas cuando sus ramas se sequen serán quebradas mujeres vendrán a encenderlas porque aquel no es pueblo de entendimiento por tanto su hacedor no tendrá de él misericordia ni se compadecerá de él el que lo formó acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto y vosotros hijos de Israel seréis reunidos uno a uno acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén capítulo 28 hay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino he aquí Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso como turbión de granizo y como torbellino trastornador como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza derriba a tierra con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil como la fruta temprana la primera del verano la cual apenas la ve el que la mira se la traga tan luego como la tiene a mano en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo y por espíritu de juicio al que se siente en juicio y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta pero también estos cerraron con el vino y con sidra se entontecieron el sacerdote y el profeta erraron con sidra fueron trastornados por el vino se aturdieron con la sidra erraron en la visión tropezaron en el juicio porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿a los destetados? ¿a los arrancados de los pechos? porque mandamiento tras mandamiento mandato sobre mandato renglón tras renglón línea sobre línea un poquito allí otro poquito allá porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo a los cuales él dijo este es el reposo da reposo alcanzado y este es el refrigerio mas no quisieron oír la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento mandato sobre mandato renglón tras renglón línea sobre línea un poquito allí otro poquito allá hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados enlazados y presos por tanto varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén oíd la palabra de Jehová por cuanto habéis dicho pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos por tanto Jehová el Señor dice así he aquí que yo he puesto ención por fundamento una piedra piedra probada angular preciosa de cimiento estable el que creyere no se apresure y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia y granizo barrerá el refugio de la mentira y aguas arrollarán el escondrijo y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Seol no será firme cuando pase el turbión del azote seréis de él pisoteados luego que comience a pasar él los arrebatará porque de mañana en mañana pasará de día y de noche y será ciertamente espanto el entenderlo oído la cama será corta para poder estirarse y la manta estrecha para poder envolverse porque Jehová se levantará como en el monte Perasín como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra su extraña obra y para hacer su operación su extraña operación ahora pues no os burléis para que no se aprieten más vuestras ataduras porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor Jehová de los ejércitos estad atentos y oíd mi voz atended y oíd mi dicho el que hará para sembrar harará todo el día romperá y quebrará los terrones de la tierra cuando ha igualado su superficie no derrama el eneldo siembra el comino pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado porque su Dios le instruye y le enseña lo recto que el eneldo no se trilla con trillo ni sobre el comino se pasa rueda de carreta sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara el grano se trilla pero no lo trillará para siempre ni lo comprime con la rueda de su carreta ni lo quebranta con los dientes de su trillo también esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría capítulo 29 ay de Ariel de Ariel ciudad donde habitó David añadid un año a otro las fiestas sigan su curso mas yo pondré a Ariel en la pretura y será desconsolada y triste y será a mí como Ariel porque acamparé contra ti alrededor y te sitiaré con campamentos y levantaré contra ti barlartes entonces será su llada hablarás desde la tierra y tu habla saldrá del polvo y será tu voz de la tierra como la de un fantasma y tu habla susurrará desde el polvo y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo y la multitud de los fuertes como tamo que pasa y será repentinamente en un momento por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos con terremotos y con gran ruido con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel y todos los que pelean contra ella y su fortaleza y los que la ponen en apertura y le sucederá como el que tiene hambre y sueña y le parece que come pero cuando despierta su estómago está vacío o como el que tiene sed y sueña y le parece que bebe pero cuando despierta se haya cansado y sediento así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sion deteneos y maravillaos ofuscaos y cegaos embriagaos y no de vino tambalead y no de sidra porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes y os será toda visión como palabras de libro sellado el cual si dieran al que sabe leer y le dijeren lee ahora esto él dirá no puedo porque está sellado y si se diera el libro al que no sabe leer diciéndole lee ahora esto él dirá no sé leer dice pues el señor porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado por tanto he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos hay de los que esconden de Jehová encubriendo el consejo y sus obras están en tinieblas y dicen quien nos ve y quien nos conoce vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero acaso la obra dirá de su hacedor no me hizo dirá la vasija de aquel que la ha formado no entendió no se convertirá de aquí a muy poco tiempo el líbano en campo fructífero y el campo fértil será estimado por bosque en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el santo de Israel porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad los que hacen pecar al hombre en palabra los que arman lazo al que reprendía en la puerta y pervierten la causa del justo con vanidad por tanto Jehová que redimió a Abraham dice así a la casa de Jacob no será ahora avergonzado Jacob ni su rostro se pondrá pálido porque verá a sus hijos obra de mis manos en medio de ellos que santificarán mi nombre y santificarán al santo de Jacob y temerán al Dios de Israel y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina capítulo 30 hay de los hijos que se apartan dice Jehová para tomar consejo y no de mí para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu añadiendo pecado a pecado que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión cuando estén sus príncipes en Suán y sus embajadores lleguen a Hanes todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha ni los socorre ni les trae provecho antes les será para vergüenza y aún para oprobio profecía sobre las bestias del Negev por tierra de tribulación y de angustia de donde salen la leona y el león la víbora y la serpiente que vuela llevan sobre lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camellos a un pueblo que no les será de provecho ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda por tanto yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y registrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre porque este pueblo es rebelde hijos mentirosos hijos que no quisieron oír la ley de Jehová que dicen a los videntes no veáis y a los profetas no nos profeticéis lo recto decidnos cosas halagüeñas profetizad mentiras dejad el camino apartaos de la senda quitad de nuestra presencia al santo de Israel por tanto el santo de Israel dice así porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad y en ellos habéis apoyado por tanto os será este pecado como grieta que amenaza ruina extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero que sin misericordia lo hacen pedazos tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo porque así dijo Jehová el Señor el santo de Israel en descanso y en reposo seréis salvos en quietud y en confianza será vuestra fortaleza y no quisisteis sino que dijisteis no antes huiremos en caballos por tanto vosotros huiréis sobre corceles veloces cabalgaremos por tanto serán veloces vuestros perseguidores un liar huirá a la amenaza de uno a la amenaza de cinco huiréis vosotros todos hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia porque Jehová es Dios justo bienaventurados todos los que confían en él ciertamente el pueblo morará en Sion en Jerusalén nunca más llorarás el que tiene misericordia se apiadará de ti al oír la voz de tu clamor te responderá bien que os dará el señor pan de congoja y agua de angustia con todo tus maestros nunca más te serán quitados sino que tus ojos verán a tus maestros entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga este es el camino andad por él y no echéis a la mano derecha ni tampoco torsáis a la mano izquierda entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro las apartarás como trapo asqueroso sal fuera les dirás entonces dará el señor lluvia a tu cementera cuando siembres la tierra y dará pan del fruto de la tierra y será abundante y pingüe tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio aventado con pala y pliva y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de aguas el día de la gran matanza cuando caerán las torres y la luz de la luna será como la luz del sol y la luz del sol siete veces mayor como la luz de siete días el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó y aquí que el nombre de Jehová viene de lejos su rostro encendido y con llamas de fuego devorador sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume su aliento o al torrente que inunda llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con piva de destrucción y el freno estará en las quijadas de los pueblos haciéndole cerrar vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra pascua y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová al fuerte de Israel y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor con torbellino tempestad y piedra de granizo porque Asiria que hirió con vara con la voz de Jehová será quebrantada y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será con panderos y con arpas y en batalla tumultuosa peleará contra ellos porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey profundo y ancho cuya pira es de fuego y mucha leña el soplo de Jehová como torrente de azufre lo enciende capítulo 31 hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al santo de Israel ni buscan a Jehová pero él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad y los egipcios hombres son y no Dios y sus caballos carne y no espíritu de manera que al extender Jehová su mano caerá el ayudador y caerá el ayudado y todos ellos desfallecerán a una porque Jehová me dijo a mí de esta manera como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa y si se reúne cuadrilla de pastores contra él no lo espantarán sus voces ni se acobardará por el propel de ellos así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sion y sobre su collado como las aves que vuelan así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén amparando librando preservando y salvando volverá aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras entonces caerá a Siria por espada no de varón y la consumirá espada no de hombre y huirá de la presencia de la espada y sus jóvenes serán tributarios y de miedo pasará su fortaleza y sus príncipes con pavor dejarán sus banderas dice Jehová cuyo fuego está en Sion y su horno en Jerusalén capítulo 32 he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión como arroyos de aguas en tierra de sequedad como sombra de gran peñasco en tierra calurosa no se ofuscarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los oyentes oirán atentos y el corazón de los necios entenderá para saber y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente el ruin nunca más será llamado generoso ni el tramposo será llamado espléndido porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento las armas del tramposo son malas trama intrigas iniquas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado mujeres indolentes levantaos oíd mi voz hijas confiadas escuchad mi razón de aquí a algo más de un año tendréis espanto o confiadas porque la bendimia faltará y la cosecha no vendrá temblado indolentes turbaos o confiadas despojaos desnudaos ceñid los lomos con silicio golpeándose el pecho lamentarán por los campos deleitosos por la vid fértil sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos y aún sobre todas las casas en que hay alegría en la ciudad de alegría porque los palacios quedarán desiertos la multitud de la ciudad cesará las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque y habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia y el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre y mi pueblo habitará en morada de paz en habitaciones seguras y en recreos de reposo y cuando caiga granizo caerá en los montes y la ciudad será del todo abatida dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas y dejáis libres al buey y al asno capítulo 33 hay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado que haces deslealtad bien que nadie contra ti la hizo cuando acabes de saquear serás tú saqueado y cuando acabes de hacer deslealtad se hará contra ti oh jehová ten misericordia de nosotros a ti hemos esperado tú brazo de ellos en la mañana sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación los pueblos huyeron a la voz del estruendo las naciones fueron esparcidas al levantarte tú sus despojos serán recogidos como cuando recogen orugas correrán sobre ellos como de una a otra parte corren las langostas será exaltado jehová el cual mora en las alturas llenó acción de juicio y de justicia y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación el temor de jehová será su tesoro he aquí que sus embajadores darán voces afuera los mensajeros de paz llorarán amargamente las calzadas están desechas cesaron los caminantes ha anulado el pacto aborreció las ciudades tuvo en nada a los hombres se enlutó enfermó la tierra el líbano se avergonzó y fue cortado zarón se ha vuelto como desierto y bazán y el carmelo fueron sacudidos ahora me levantaré dice jehová ahora seré exaltado ahora seré engrandecido concebisteis hojarascas rastrojo daréis a luz el soplo de vuestro fuego os consumirá y los pueblos serán como cal quemada como espinos cortados serán quemados con fuego oíd los que estáis lejos lo que he hecho y vosotros los que estáis cerca conoced mi poder los pecadores se asombraron en Sion espanto sobrecogió a los hipócritas quien de nosotros morará con el fuego consumidor quien de nosotros habitará con las llamas eternas el que camina en justicia y habla lo recto el que aborrece la ganancia de violencias el que sacude sus manos para no recibir cohecho el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias el que cierra sus ojos para no ver cosa mala este habitará en las alturas fortaleza de roca será su lugar de refugio se le dará su pan y sus aguas serán seguras tus ojos verán al rey en su hermosura verán la tierra que está lejos tu corazón imaginará el espanto y dirá que es del escriba que es del pesador del tributo que es del que pone en lista las casas más insignes no verás a aquel pueblo orgulloso pueblo de lengua difícil de entender de lengua tartamuda que no compendas mira a Sion ciudad de nuestras fiestas solemnes tus ojos verán a Jerusalén morada de quietud tienda que no será desarmada ni serán arrancadas sus estacas ni ninguna de sus cuerdas será rota porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte lugar de ríos de arroyos muy anchos por el cual no andará galera de remos ni por él pasará gran nave porque Jehová es nuestro juez Jehová es nuestro legislador Jehová es nuestro rey él mismo nos salvará tus cuerdas se aflojaron no afirmaron su mástil ni empezaron la vela se repartirá entonces botín de muchos despojos los cojos arrebatarán el botín no dirá el morador estoy enfermo al pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad el morador no dirá el morador Gracias.